Y bueno a todos, bienvenidos a un video adicional y de noticias en el momento porque resulta que acaban de publicar lo siguiente y es que Zekrom, Rashidam y Kurem van a entrar a las incursiones de Pokémon GO en las próximas semanas de aquí hasta junio Así que espero que estén listos para el debut del trío legendario principal de la región porque es hora Tenemos la élite legendaria de Zekrom, Rashidam, Zekrom y Kurem llega a incursiones de 5 estrellas y pueden ver esta imagen bastante épica Hay que decir que la verdad nada nada malo, ahí está, no hay nada agregado ni nada que uno diga como tal detalle, no, simplemente son los 3 legendarios principales de Zekrom Drenadores, ¿escucháis los 3 rugidos draconianos a lo lejos? Uno pertenece a un Pokémon capaz de abrazar el mundo sin la gente le da la espalda, le da espalda a la verdad Otro pertenece a un Pokémon que puede arrasar reinos enteros con su electricidad si no se representan los ideales El rugido final pertenece a un Pokémon en cuyo interior habita un poder aún mayor encerrado en un frío extremo Guiño Descubiertos originalmente en la región de Tecelia Oh, ahora sí dicen un O Vaya, qué milagro ¿Será que estoy en la versión de Latinoamérica? Me imagino Visos por los entrenadores por primera vez en Pokémon negro y Pokémon blanco Los Pokémon legendarios Rashidam, Zekrom y Kurem harán su debut en las incursiones de 5 estrellas en Pokémon GO Asegurados de tener vuestros pasos de incursión remota antes del martes 26 de mayo de 2020 Día en que Rashidam, el Pokémon blanco, verás, será el primero en llegar a Pokémon GO Vaya jodido hype Desde el martes 26 de mayo de 2020 a la 1pm hora del pacífico hasta el martes 16 de junio Así que estará 20 días más o menos, algo por el estilo Así que es lo que van a tener Y acabo de ver que acaban de poner a la venta Usted no sabe de la notificación, pero acaban de ponerse a la venta el ticket de la cosa de Nustleaf de esta semana Tendremos esos días con Rashidam apareciendo en incursiones de 5 estrellas Ya les digo, farmenlo Es muy bueno todo lo que lo puedan jugar Sé que no todo el mundo puede jugar ahorita incursiones Y me queda claro Espero de todo corazón que durante Terrakion Activen, porque ya está Terrakion saliendo ahorita Activen las invitaciones a los pasos remotos Porque si se activan, ustedes pueden jugar con gente que los invite Sin importar de donde esté esa otra persona Por lo menos ahorita inicialmente sería así Por lo que tendríamos el chance de que muchas personas que están en lugares en los que no hay gyms O lugares muy remotos en los que no hay tanta gente Tengan chances de jugar De hecho yo mismo, a pesar de que no veo un lugar alejado rural ni nada así El término es de comunidad cercana a mí De lo que yo puedo ver de gyms Rara vez se puede hacer algún raid Pero bueno, ese es el punto Espero que activen las invitaciones para ayudar a ese tipo de casos Bueno, es lo que queremos con esto Luego, desde el martes No, perdón, eso es lo que vi Reshiram aparezca en las incursiones de 5 estrellas Además, habrá eventos de hora de incursiones con Reshiram Todos los miércoles Mientras aparezcan las incursiones de 5 estrellas Las incursiones en las que aparezca Reshiram Tendrán lugar con mayor frecuencia durante los siguientes periodos El miércoles 27 de mayo De 6 a 7 Bueno, esos son los días de incursiones Del miércoles 27, el miércoles 3 y el miércoles 10 Son las horas de incursiones de Reshiram Luego, cómo tener un pase de incursión remota Todos entrarán a nivel 5 o superior Podrán participar, eso no entiendo por qué viene una lista sobre eso Pero ok Para obtener más información sobre cómo unirnos a una incursión cercana De forma remota a leer ese artículo Cool Estad atentos para obtener más información sobre cuándo llegan Curem, Reshiram y Secron a incursiones Prestad atención siempre en vuestro entorno Bla, bla, bla Lo que veo es que hay un video Que esto sí yo no había visto de qué va la cosa Así que déjenme Y parece ser el típico videito de presentación Disculpen que los también hay cortados Ahí está Los tres Reshiram, Secron Ok Cool, cool, cool Curem No hay nada muy particular de esto Digo, es como la presentación general de ellos Está bien Y tendremos 20 días de Reshiram He de asumir que apenas se vaya a él El 16 de junio Entraría Secron Y apenas se vaya Secron 20 días después o algo parecido Se entraría Curem de seguido Siendo que los presentaron a los tres juntitos Pero solo dijeron fechas de Reshiram Pues tiene sentido que esa sea la manera que vayan a terminar haciéndolo Así como hicieron con los otros tríos de esta misma generación Que simplemente vino uno y los otros dos Así que prepárense Porque ha llegado el momento que muchos de ustedes están esperando En esta generación Así que nada A farmear a Reshiram Tenemos unos cuantos miércoles por delante De horas legendarias además Entre los raids que aparezcan en general Que se pueden conseguir Así que Ven el hype Prepárense sus poques Y obviamente pronto vendrá un episodio en el que hable de Es más, puede que mañana lo haga De Cómo derrotarlo Cuáles son los mejores contras Etcétera Porque él es un Tiene una mezcla de tipos que no hemos tenido hasta ahora Con la que no hemos tenido que lidiar hasta ahora Así que hablaremos de eso Pero nada Eso será más adelante en la semana O mañana tal vez Nos pronto con más En el próximo video ¿Qué opinan de que ellos tres estén llegando al fin del juego? Pongan en los comentarios En directo con la hora de Puchillena Y el resto de la semana con más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!